Y la OMS, atención a esto, anunció que está estudiando los datos de eficacia del tratamiento oral en pastillas contra el COVID-19 desarrollado por la farmacéutica alemana Merck. La organización cree que el medicamento será útil en países sin acceso a otras terapias o a las vacunas, por lo que anticipó que podría ser una nueva arma en la lucha contra esta pandemia. Estas pastillas podrían ser el primer tratamiento oral contra el COVID y uno de los primeros pensados para casos leves de la enfermedad. De hecho, este es un desarrollo interesante. Tendríamos que ver los datos completos al respecto. Si es cierto, entonces es otra arma en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y no olvidemos todas las otras armas que tenemos y siempre es importante recordarlo. Por eso los medicamentos y las vacunas son importantes.